Pero no había tenido la ocasión todavía como titular. Es un centrocampista, como tú dices, de la cantera. Jugado ya un par de años en el segundo equipo del Celta. Y agua a Aspas. Ahí el espejo de Kiza. Pero que sale directamente fuera. Vamos a ver esa salida del equipo que es el buen control orientado de Aspas. Pasan. En determinación, jugado por el balón, Miquel Sánchez. Cortó de raíz el intento de Yago Aspas. La salvación. Temporada tras temporada. Algunas temporadas el equipo se cansa nunca. De Marcos tampoco se cansa el Celta. Intenta salir ahora. No aguantó el balón, no lo protege de espaldas. Yago Aspas ahora. No tiene mucho tampoco el equipo Vigués. Hasta la próxima semana.